Y en este contacto rápido, en este momento, nos acompaña Alexander López. ¿Quién es él? Bueno, él es del Frente Reivindicador del Pedagogo. Y es que el próximo 8 de octubre, este colegio magisterial va a elecciones. Y es por ello que ellos tienen importantes denuncias que realizar en estos momentos en el proceso electoral. ¿Cuáles son, profesor? Buenos días. Buenos días, mi hermana Velázquez y a todo el auditorio de HCH. Sí, en efecto, el colegio pedagógico lleva a elecciones este 8 de octubre, elecciones internas. Somos dos frentes, el Frente Reivindicador del Pedagogo Fred. Invitamos así rápidamente a toda la base nuestra del Frente, los simpatizantes y militantes a nivel nacional, para que estén pendientes y puedan llegar a votar este viernes 8 de octubre. Bueno, vamos a denunciar por parte del Consejo Nacional Electoral que no han convocado, ni han llamado, ni han agendado con nuestros observadores, que ya la ley nos acredita, para que puedan conducir este proceso electoral. Por lo tanto, se ve viciado, hay muchas dudas de nulidad, porque ellos solos están cotejando todas las planillas a nivel nacional. Sin embargo, a nosotros nos han exigido hasta requisitos que no están en la ley, como una declaración jurada que se inventaron por ahí, que es parte fuera de los 10 requisitos que pide para los compañeros de Junta Central. Le están poniendo zancadillas a un compañero, a Jan Hernández, de allá de Olancho, porque va a la vicepresidencia como candidato a la Junta Central. A la compañera Mari Lobo, también de allá, que va como suplente, le han puesto zancadillas diciendo que no tiene los requisitos de haber participado en filial, porque no llevan organizados los filiales y capítulos allá, ese sistema. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos denunciando esta situación. Asimismo, nuestro plan de gobierno va, compañeros a nivel nacional, encaminados a que los compañeros puedan disfrutar del seguro interno de nuestro colegio, un porcentaje en vida. También luchar por los 60 salarios de imprema y la defensa del estatuto del docente hondureño. Ante ello, para finalizar, entonces, ¿qué le piden directamente a los organismos electorales del colegio, ante todas estas denuncias que ustedes realizan? Que, por favor, ya democraticemos la organización. Es una organización pequeña. No llegamos a 15 mil afiliados y no podemos organizarnos. Por favor, democraticemos, compañeros, la organización. Muchas gracias, Alexander López, quien es parte de los maestros que ya irían a elecciones el próximo 8 de octubre en el colegio de maestros colpedagogos, como he denominado. En cámaras de Luis Zelaya, les informo de Irvana Velásquez.